Hola chicas, antes de empezar con el maquillaje y el sorteo, les quiero dar las gracias infinitas por su apoyo, ya que me he estado ausentando muchísimo, pero cada vez que subo un video ahí están pendientes mis seguidoras, muchísimas gracias en verdad por sus buenos comentarios, por sus buenas vibras. Así que estaré mandando algunos saluditos de las personas que siempre están ahí cada vez que subo un nuevo video, así que empecemos. Muchísimas gracias chicas, si me faltaron algunos nombres los estaré diciendo a lo largo de mis videos, muchísimas gracias de todas maneras por su apoyo, yo siempre leo sus comentarios y procuro de darles corazoncito por lo menos, son bastantes y luego se me dificulta un poco responder, pero la verdad agradezco mucho su apoyo. Así que ahora sí, empecemos. Para empezar chicas, primeramente les quiero mostrar cómo está la paleta, está súper bonita la presentación, es de la marca City Color, como se pueden dar cuenta trae hasta espejo, está muy bonita, tiene 6 sombras compactas, 2 iluminadores, 2 rubores y 2 contorneadores, así que bueno, acompáñame a ver ahora sí el video de cómo realicé este maquillaje utilizando esta paleta nada más. Para empezar chicas, estaré utilizando este color carne para sellar la prebase que pusimos anteriormente, lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado. Ahora para primer tono de transición estaré utilizando este color que acabo de señalar, lo estaré poniendo de mi cuenca hacia arriba con movimientos circulares, si notan en esta ocasión no llevo cinta. Ahora para segundo tono de transición y dar profundidad estaré aplicando en mi mera cuenca este color, tal vez la cámara no lo llegue a captar, pero lo estaré poniendo ahí y difuminar y difuminar sin perder el primer tono. Ahora vamos a hacer un halo eyes, con ayuda de corrector estaré marcando este puntito y mirando hacia arriba, esa es nuestra guía, pero yo lo subo un poco más para dar el efecto de párpado grande y estaremos marcando un cuadrito en el párpado móvil. Ahora para sellar el corrector estaré utilizando este iluminador que acabo de señalar con ayuda de una brocha plana, estaremos dando luz en mero en medio. Ahora para darle un toque más bonito estaré utilizando esta sombra satinada con ayuda de una brocha plana y estaremos marcando como un triángulo invertido, así como se está viendo, sin perder el primer color que da luz en medio y así como se está viendo tratándolo de jalar hacia en medio sin perder el primero. Ahora para dar profundidad en los laterales estaré aplicando este color cerca del canto externo y cerca del lagrimal, obviamente sin perder el anterior color y así como se está viendo vamos a subirlo un poco hacia el párpado fijo, poco a poco difuminar y difuminar. Y una vez ya marcado el halo eyes nuevamente aplico el iluminador para dar luz en mero en medio y realzar este sombreado. Ahora con ayuda de un delineador negro vamos a hacer un delineado súper delgadito y sin colita. Aplicamos nuestras pestañas postizas, estas son mis favoritas, son de Lay Lashes. Una vez ya preparado mi rostro ahora vamos a seguir o a terminar con los ojos, estaré aplicando los dos primeros tonos de transición y el color café más oscuro para después conectarlo con el canto externo del sombreado de arriba. Ahora ya para terminar en nuestro rostro estaré utilizando este contorneador que acabo de señalar y lo estaré aplicando en mis pómulos. También lo estaré aplicando en mi nariz para hacerla más respingada. Ahora estaré utilizando este rubor para dar color en nuestros pómulos. Y ya por último estaré aplicando este iluminador para dar luz en nuestros pómulos, en el arco de cupido y en la punta de nuestra nariz. Igual ya para finalizar estaré aplicando este labial rojo que igual es de City Color. Y este maquillaje ya está listo chicas. Y bueno chicas espero que este maquillaje haya sido de su agrado y ahora si viene lo bueno para poder participar en este sorteo y ser una de las afortunadas para poderse ganar esta paleta. Nuevo lanzamiento de la marca City Color. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales que abajo te estaré dejando el link de cada uno de ellos. Y también para asegurar tu participación envíame tus capturas a cualquiera de mis redes sociales que yo te estaré contestando y eso sí verificando ya tu participación. Y si eres de esas chicas que ya me siguen desde tiempo atrás solamente te pido que vuelvas a enviar las capturas y ya con eso estás asegurando tu participación. Chicas esto sería todo espero que les haya gustado nos vemos bye bye.